Con ustedes, Masterchef. Vamos otra vez, chicos. ¿Por qué me pusieron esta panera acá arriba? ¡Qué horrible! Con ustedes, Masterchef. ¡Al machismo! Bienvenidos a Masterchef. Como pueden ver, tenemos el reloj que marca el tiempo de los participantes, el tiempo de cocinar. Tenemos manopla, cucharón, porque por el momento lo único que pudieron aprender es sopa. Pero bueno, tenemos la espumadera y ahora lo que podemos hacer es ver cómo cocina a los chicos. Vamos a ver, adelante. Ay, sí, pero yo no sé lo que puedo hacer. Sí, capaz que me hiciera un huevo o algo, ¿no? No, pero ¿sabes lo que puedes hacer? Así que es como un suflé o algo. Sí, sí, no, pero te están firmando la cámara. Tienes que ir allá rápido, rápido. No sé, no puedo poner, no puedo hablar. Ay, no sé, no puedo venir, no puedo venir, no sé. No, pero ¿qué es lo que es? Sí, pero no sé, capaz que hay mucha salida, mucha pasión. Dame el huevo, de verdad. 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 Tiempo. Manos arriba. Es el asalto. ¿Asalto? No, no, manos arriba. Manos abajo. Giro de lado. Chuchuá, 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 guá, guá, guá. Chuchuá. Shhh. ¿Qué ufa? Vení para Cucca, qué horrible. Ay, Dios mío. Ay, pero el pavito suito. Esto sí que sí no se puede. Ay, cortá, cortá. No estamos en el aire, ¿no? No, no estamos en el aire. Ay, Dios mío. Esto. Yo ya había avisado, chicos. Pero qué cosa. Acá hay un tiempo para ir al baño, un tiempo para la joda, un tiempo para todo. Piñón fijo no viene hoy, ¿no? Ay, no es cierto, que venía viernes. Bueno, vamos a tomar otra vez el programa, chicos. Bueno, ahora lo que podemos ver es nuestra concursante, Laura. Vamos a llamarla adelante. Ay, sí, estoy nerviosa. Tengo que presentar mi plato. Hola. Hola. Ay, estoy un poco nerviosa. Tiene dolor de comer. Tiene dolor de comer. Ahí está. Vamos a llegar ahora al croce sor con el sol. No. 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 ¿Y el profesor? Qué patos. Ay, el profesor no viene nunca. Profesor. Danar. Frutas con huevo. Me pareció que era una buena combinación. Para la próxima cocina un poquito más la naranja. La podemos poner por acá. Aunque cáscara yo no como. Esta naranja la podemos poner por acá. No, la pera. No, la pera. Blandita. Media podrida, pero... Un gustano. Un gustano. Un gustano. Feliz del bicho que pasa por él. del otro bueno, la pera no la necesito más huevo con cáscara ¿viste huevo? está con cáscara pero está cocido pero está con cáscara ahora lo tengo que pelar, acá en vivo no, esto no puede ser no esto no puede ser Dios mío esto es un programa de cuarta vamos a probar el huevo a ver cómo se mueve para la próxima esmeralda, chica tendrías que llamarte Laura esto es gusto, podrido y todavía un traguito de agua yo no puedo estar más renuncio, renuncio a este programa como me podían haber hecho esto estamos fuera del aire y bueno, esto fue lo que quedó del plato así que lo que me queda es degustarlo vamos a la pausa y ya volvemos volvemos con el corte de MasterChef este bubino está riquísimo vamos están equivocados los profesores les digo que sí mira huevo duro con un pesito de pera esto está exquisito el dulce no sabe comer no sabe comer vamos a dar pausa no sabe nada no sabe nada no sabe nada no me llevo el plato ya qué bueno que está esto che